La maestra Bárbara Michelle Morales Pérez Guzmán Luis Felipe Salazar Cuevas Mariana Sepúlvera Guerrero Noé Jicoteca Tercero Carado Karine Mari Arisbe Méndez Aleza Lisset Barberena Machorro Jesús Betancur Marlec Briones López Nayeli Guadalupe Cortés Sosa Andrea Alejandra Cotor López Efraín Díaz Alexa Zoe Durán Trejo Daniela Díaz 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 González Junior Enrique Audomaro Guzmán Rangel Carla Cecilia Aplausos 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 Ibarra Hinojosa José Carlos Aplausos 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 que hoy termina 2008-2014 todos se encuentren de nuevo en el camino de la vida quizás otros no se vuelvan a ver pero en su corazón lleva la semilla que se plantó y quedará flores y frutos que se esparcirán por todo el mundo porque los alumnos de la Carmen Ode Rendón ¡No los escuché! ¡Alumnos de la Escuela Carmen Ode Rendón ¡Vos a los triunfadores! ¡Alumnos de la Escuela Carmen Ode Rendón! ¡Vos a los triunfadores! ¡Dios los bendiga! ¡Gracias! Gracias, gracias. 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 Lisi, te quiero mucho. Nunca te voy a ayudar y espero que tú tampoco nunca me olvides y fuiste una gran amiga. Gracias. 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 Gracias.